La Fundación Valentín de Madariaga acaba de publicar... ...la Guía de la Fotografía Andaluza Actual. El manual, editado por el crítico Sema de Acosta... ...reseña las figuras más importantes de la fotografía andaluza... ...desde los años 50 hasta la actualidad. La primera Guía de la Fotografía Andaluza Actual... ...es una publicación que, en palabras de su responsable... ...el crítico y comisario Sema de Acosta... ...viene a llenar un hueco, aún no cubierto... ...en el ámbito de la investigación sobre la fotografía... ...en nuestra comunidad autónoma. La Guía reseña el trabajo de los fotógrafos andaluces... ...más destacados, desde finales de los años 50... ...hasta nuestros días. Su preparación comenzó hace varios años... ...con una labor de investigación sobre la calidad... ...y repercusión del trabajo de numerosos fotógrafos andaluces. Sema de Acosta mantiene que la fotografía y su hibridación... ...con otras disciplinas artísticas... ...es quizá el campo más fructífero del arte contemporáneo... ...una premisa que ha tenido un peso importante... ...a la hora de realizar la selección de los fotógrafos... ...incluidos en la publicación. Los primeros frutos de ese trabajo previo... ...fueron dos exposiciones en cuya selección de obras y autores... ...ya se apuntaron los criterios fundamentales... ...con los que se ha elaborado la Guía. La primera se celebró en 2010 con el título de After Post... ...y la segunda exposición, Mundos Propios... ...se ha podido ver este mismo año. De manera paralela a la exposición... ...pensamos en hacer un catálogo, en hacer un folleto... ...no me importaba tanto el número de artistas... ...que estuvieron dentro del proyecto... ...sino que al final se reflejaran todos los itinerarios... ...que contemplaba la fotografía ¿no?... ...en ese sentido, pues pensé que lo más razonable... ...era ser una guía... ...una guía que sin intentar contener a todo el mundo... ...al final fuera significativa de los caminos... ...que toma hoy la fotografía hoy en Andalucía. La guía publicada por la Fundación Valentín de Madariaga... ...reseña el trabajo de 86 fotógrafos... ...una selección que el editor ha realizado... ...con el objetivo de mostrar una amplia panorámica... ...de lo más representativo del pasado... ...lo más interesante del presente... ...y lo nuevo de una disciplina artística la fotografía... ...cada vez más importante e interconectada... ...con otras ramas del arte... ...en este contexto para Sema da Costa... ...los aspectos conceptuales ganan peso frente a los formales. Igual que Eban, cuando la gente le comentaba... ...por qué su trabajo al final tenía trascendencia... ...estaba en el MoMA... ...él decía que eso no era relevante... ...que no se preocuparan de la técnica... ...que no se preocuparan del medio, de la herramienta... ...sino que simplemente hicieran fotografía... ...y el que es bueno, el que tiene algo que comunicar... ...que expresar, que trascender... ...al final trascienden, ¿no? Entonces, quizás el gran lastre de la fotografía en general... ...la fotografía andaluza en particular... ...ha sido esa consideración excesivamente tecnicista... ...o procedimental, donde el medio, donde la herramienta... ...tenía mucho peso. Tomé la decisión al principio de la vida... ...en organizarla en capítulos, en sesiones... ...sino en etiquetas, porque me costaba mucho trabajo... ...tener que justificar a los fotógrafos... ...en función de unas terminologías, ¿no? ...a partir de ahí, las etiquetas unas son convencionales... ...porque es común... ...que muchos de los géneros actuales de la fotografía... ...también sean deudores de géneros conocidos... ...el paisaje, el bodegón, el retrato... ...pero van apareciendo elementos nuevos... ...que tienen que ver con cosas que están ocurriendo... ...en el mundo de hoy... ...que también era interesante contemplar, ¿no? Pero además de nombres... ...la guía de la fotografía andaluza... ...recoge varios hechos destacados... ...en la historia reciente de esta disciplina en Andalucía... ...el grupo AFAL, radicado en Almería... ...y precursor a mediados de los 50... ...de la nueva fotografía española con Carlos Pérez Siquier... ...como una de las figuras destacadas... ...la revista Fotovisión, que dejó Suella en los 80... ...y el proyecto Imagina... ...desarrollado a principios de los 90 también en Almería... ...que fue el evento precursor... ...el actual Centro Andaluz de la Fotografía.